El director general de Fitch Ratings en México, Eugenio López Garza, indicó en una conferencia que para mantener su calificación crediticia, el gobierno debe detener la tendencia creciente de su deuda pública, apuntalar su crecimiento económico y disminuir la corrupción en su marco institucional. Antes, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, señaló que la deuda pública empezará a disminuir con un déficit cero a partir del 2017 y recordó que se tiene una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 88 mil millones de pesos. México tiene una calificación actual de triple B con perspectiva estable, algo positivo considerando el adverso entorno económico mundial y la caída en los precios del petróleo.